esto es un árbol o al menos un intento de árbol para dibujar el tronco usamos un cilindro para las ramas una serie de figuras triangulares y no puede faltar un círculo para el agujero del tronco pero este dibujo es sólo una aproximación si se quiere describir un árbol o cualquier cosa con precisión hay que recubrir a las matemáticas ellas nos ofrecen una poderosa herramienta la geometría fractal los fractales aunque no hay una definición fijada es algo que tiene dimensión fraccionaria qué quiere decir eso porque todos conocemos dimensión 1 dimensión 2 dimensión 3 pues es algo así como si pensamos en una varilla y cuando una varilla la haces el doble de larga pues entonces pues pesa el doble en cambio si uno toma un plano y lo hace el doble de largo en cada una de las longitudes pues pesa cuatro veces más bueno pues hay objetos con una estructura muy extraña que son los fractales donde eso no ocurre pues con saltos de ese tipo que se duplique o que se multiplique por cuatro que se multiplicó por ocho sino que se multiplica por los números intermedios y en ese sentido tienen dimensión fraccionaria se convirtieron en un objeto una especie de icono artístico pues sólo el hecho de que fueran objetos tan artísticos hace que sean ya fascinantes y ahora pues todo el mundo seguramente buscando en su casa tiene algún libro o algún póster o algo donde hay una imagen de un fractal en algún sitio la parte artística pues esa va a seguir creciendo o sea pues por ejemplo ahora uno ve en youtube ve un montón de vídeos porque hay un programa para generarlo de fractales tridimensionales en tiempo real donde uno va viajando dentro de ellos y tal eso sirve para algo bueno pues sirve pues para que uno realmente disfrute viendo esas imágenes tan bonitas pero los fractales sí que en manos de diferentes científicos pues han sido una explicación de cierta realidad había algunos modelos naturales que intrínsecamente requerían esos objetos por ejemplo cuando uno inyecta un líquido que es muy denso dentro de otro que es menor denso pues enseguida hace así como unas hace una especie de entritas algo así como como las las neuronas que se ve hay unas divisiones muy grandes y entonces el modelo natural para eso son los fractales entonces se convirtió en un objeto multidisciplinar otro ejemplo es con la dinámica de poblaciones pues tú haces un modelo del más simple casi que se te que se te ocurre eso se escribe con una ecuación matemática sencillísima pues cuando uno ve la dinámica de esa población surgen modelos que son fractales los fractales surgieron al principio como como ya he dicho como un objeto informático uno de los ejemplos primeros fue como generar un el dibujo de un helecho con unas pocas instrucciones entonces pensemos eso dentro de un videojuego a veces en videojuegos uno tiene tantísimas imágenes y tantísimas cosas que tiene que intentar con muy pocos elementos generar un terreno generar árboles o generar cosas de ese estilo uno tiene una limitación que tiene que meter el videojuego en un disco que tiene cierto tamaño etcétera etcétera cuanto más pequeño sea el programa que lo genere mejor y en esa idea de esas recursiones que sean sencillas y que den lugar a mucha mucha riqueza pues están debajo los los fractales pero los fractales el futuro son palabras mayores pero en cuanto a aplicaciones prácticas de los fractales no sé seguro que están ligados a la potencia que tengan los ordenadores y que ha crecido enormemente los fractales van a estar ahí quizá dentro de la máquina donde nadie los vea pero van a estar ahí pero después va a haber una parte pública que va a ser pues que seguiremos viendo el conjunto de mandelbro del triángulo de sierpinski en resumidas cuentas como muchas cosas matemáticas a pesar de que la tengamos las tengamos todos los días dentro de nuestro móvil en nuestras manos o lo que sea normalmente pasan desapercibidas porque son muy difíciles de explicar y en el plano matemático y en el plano de las aplicaciones técnicas por así decirlo pues seguramente estén ahora mismo funcionando muchos fractales dentro de los chips e incluso el universo tiene una naturaleza fractal en el sentido de que hay hay varias estructuras que se van repitiendo a diferentes escalas no y sí que hay modelos matemáticos claro uno no puede observar el universo desde fuera donde se ven ciertos filamentos que están unidos así de una forma curiosa no que recuerdan un poquito a los fractales